Música Y pegar un chito al cielo Con mi camisa ribia Y pegar un chito al cielo Con mi camisa ribia Con mi camisa ribia RIPIA, RIPEA, RIPEA, RIPEA X2 A mi camisa ribia, RIPEA, RIPEA, RIPEA Planté garickers Pon mi camisa ribia, RIPEA, RIPEA, RIPEA Con mi camisa ribia, RIPEA, RIPEA, RIPEA Insomparación Música Música Estoy que me desespero con ganas de parar ya Estoy que me desespero con ganas de parar ya Y brindar con mis amigos, con mi camisarilla Y brindar con mis amigos, con mi camisarilla Con mi camisarilla, ripia, 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 ripia Con mi camisarilla, ripia, 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 ripia Con mi camisarilla, ripia, ripia, ripia Con mi camisarilla, ripia, ripia, ripia Música Música